La delegación de parlamentarios del PNV y Aralar, retenidos en el aeropuerto de Casablanca cuando intentaron viajar a la IUN, ha regresado este domingo a España. Todos aseguran que las autoridades marroquíes les impidieron volar a los territorios saharauis, a donde se desfrazaban por cuestiones humanitarias y les expulsaron. Los parlamentarios creen que España debería asumir su responsabilidad en este conflicto y que la actuación del gobierno marroquí demuestra que no quiere que nadie entre a constatar las violaciones de derechos. El gobierno marroquí está realmente nervioso y no quiere que nadie entre a constatar las violaciones de derechos humanos que se están llevando a cabo en el Sahara Occidental, en los territorios ocupados. Es importantísimo que se acuda. Que sigamos haciendo presión para que las denuncias sigan aflorando. La potencia colonial, que fue y sigue siendo España, tiene unas responsabilidades que tiene que asumir.